y ok y me vio en italia no hay más y se engancha un machete con un amiguito de todo lo que fue la cara la cara en qué lado de esos problemas con ellos no porque era medio medio de vida lo que pasa que ellos se vieron solo como se llama esa persona eso es un chacho dice en el chivo y tanto el chivo